Vamos a continuar con más esta noche en Deportivos. Me acompaña en estudio Marcelo Sánchez de Pidolero Boxing para comentarnos acerca de la última cartelera muy buena en cuanto a la calidad boxística efectuada en el municipio de Nindirí y también los proyectos a mediano y largo plazo de la promotora. Marcelo, muchas gracias por estar acá en Deportivos esta noche y muy buena la cartelera en Nindirí. El Palo Laine se confirma como un boxeador protagonista en las carteleras de Pidolero. También victoria de uno de los muchachos guatemaltecos y Kevin Traña, el local que estuvo muy bien ante su público también consiguiendo éxito por knockout en la última cartelera. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Justin nuevamente por estar aquí en el Canal 14, en VozTV. Muy agradecido siempre con la invitación de todos ustedes. Realmente contentos. Llegamos a la cartelera 150 en la historia de la promotora Pidolero Boxing en 15 años y medio, gracias a Dios del trabajo. Vamos ya para la cuarta cartelera del año, vamos para la quinta. Y gracias a Dios llevamos buen ritmo. Vimos muy buena calidad. El Chino Moncada definitivamente fue un boxeador exigente contra Freddy Laine. Demostró que está bien Freddy Laine ya para llevar peleas estelares. Lució bien en plan grande también. La sorpresa de la noche fue la victoria del muchacho guatemalteco Sololoski Escobar. De Brian, un muchacho que apenas tenía dos peleas, dos ceros, dos knockouts, peleando con el nuestro, con el nicaragüenza, que tenía siete victorias y dos derrotas, nada más dos empates. Y dio la sorpresa ganando clara y contundentemente el muchacho de Guatemala, lo cual nos agrada porque es de los prospectos también que estamos promoviendo allá en Guatemala. Eso abre las puertas porque inclusive la gente allá de Guatemala está interesada en promoverlo también a él, igual que a Miller y otros muchachos que vienen atrás de él también, que vienen impulsando fuerte en el boxeo profesional guatemalteco. También vimos en la cartelera, ¿verdad? También vimos al local, a Kevin Traña, después de tener un proceso bastante largo de no actividad. Lució muy bien, muy completo. Me gustaron las combinaciones, la distancia. Se mira que es un muchacho que definitivamente puede llegar muy largo. Ahora está trabajando con nosotros y esperemos en la mano de Dios lograrlo a la meta que ellos quieran, principalmente que es la oportunidad de título del mundo y lograr definitivamente ese tan ansiado, tan ansiada corona del mundo que todos los boxeadores quieren. Marcelo, comenzaste con una parte de carteleras en el gimnasio Nicaragua. Antes Alexis Arguello, que esa tradicionalmente había sido tu casa, mudaste las carteleras a Ñindirí, retomando esto de ir también más allá de la capital. ¿Qué se nos viene para los próximos meses por parte de Pindoleros Boxing? Vamos con una doble cartelera en mayo. Bueno, el 27, como ustedes saben, nosotros también manejamos lo que es K1 MMA. Vamos el 27 en el gimnasio Alex Arguello, ahora conocido como Nicaragua. El 27 de este mes. El 8 de mayo vamos el 22 de mayo en Guatemala, en Panajachel precisamente, y el 8 de mayo en Managua. Estamos en el punto por definir la del 8 de mayo. Vamos a ver la gente, nosotros trabajamos, ustedes saben, a puertas cerradas. Estamos dejando poco a poco dejar entrar muy poca gente, pero estamos haciendo algunas pruebas y viendo cómo se está comportando la gente. Y si se comportan bien, pues obviamente vamos a ir abriendo poco a poco, porque eso así tiene que ser. Nosotros hemos sido muy responsables en ese sentido y mantenemos nuestra misma política. Pero vamos a ir abriendo, como dije, poco a poco. Y la gente, gracias a Dios, está respondiendo muy responsablemente. Marcelo, los tres de élite, le llamo yo, Giovanni, el Babyface, Gutiérrez, Leymann, Benavides, el campeón gol, AMB 105 libras y el Popeye Mejía. ¿Qué se viene en un futuro no tan largo para ellos, ya que son boxeadores realmente que han demostrado su calidad y valía en el apujilismo nacional e internacional? Sí, pero se nos olvida la Wendelin en la flaca cruz. Ah, claro, la muchacha que acaba de ser promovida en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo. Que quiere ser campeona del mundo. Y pasó ahorita al puesto número 10, entre las 10 rankeadas mundialmente. Una felicidad, felicidades para Wendelin y para su equipo. Ahora están trabajando fuerte, están trabajando bien. Ella también está proyectada para pelear en mayo. Y precisamente este sábado disputan el título mundial categoría gallo de la AMB. Allá es la promotora Mashroom Boxing la que lleva la pelea del título mundial vacante, que está ahorita en disputa el sábado. Y ojalá que la ganadora nos dé la oportunidad y que Wendelin sea la primera mujer en lograr un título mundial para Nicaragua, que sería algo fantástico. En el caso de Popeye, estamos negociando la pelea con Rosendo. En el caso de Aaron Juárez, una revancha que ellos querían desde hace tiempo. Pues estamos ya en plática bastante avanzada. Ojalá la podamos hacer para el 8 de mayo. También pedimos Armógenes Castillo, otro boxeador de la escuadra de Rosendo, para que pelee también con otro nuestro, que es precisamente Freddy El Palo Laine. Y un boxeador que estaba pidiendo la revancha, pero del lado de Rosendo era este muchacho Martín Díaz. Pero me quería la revancha con Giovanni Gutiérrez, pero ahora resulta que se echó para atrás y ahora dicen que ya no quieren la revancha. Entonces, pues no se les haya cómodo. Pero bueno, ojalá que vamos a buscarle otro boxeador definitivamente a Giovanni. Y cuando nos vuelvan a llamar, pues vamos a atar. Pero no andan diciendo públicamente que quieren la revancha y después se me echen para atrás. Entonces, no se puede. Pero sería buena la pelea, no la revancha entre Martín y el Gato Díaz. Claro, porque fíjate que fue una pelea muy polémica. O sea, hubo un empate, la gente vio ganar a este muchacho, a Martín Díaz. Otra gente vio a Giovanni, que no lució definitivamente bien ese día. Entonces, ok, ahora sí, estamos listos. Dijeron, cuando ustedes nos digan. Ok, perfecto, pues ya te dijeron las redes sociales. Vámonos, pues, estamos listos. Y ahora ya no dicen. Pero bueno, eso es así, el boxeo es normal, eso no es nada extraño. Y vamos a seguir para adelante. Otro muchacho que viene despuntando muy bien es Darwin El Finito Martínez. Un 115 que yo calculo que me gustaría verlo pelear con este muchacho Winston Guerrero. Sería una pelea muy, muy interesante esa. Ese muchacho tiene mucha calidad Darwin El Finito Martínez y me gustaría verlo con este muchacho Guerrero. Vamos a ver si entre los planes de la gente de Winston, de la gente de Nika Boxing, quisieran ponerlo con Darwin. Pues, a corto plazo, pues, una cuestión de dos, tres meses, si ellos quisieran. O si quieren en mayo, pues en mayo nos vamos. Aquí usted sabe que nosotros no tenemos problemas con eso. Pero sí nos gustaría ver ese tipo de peleas que tanto gustan en nuestro boxeo y tanto demanda también la afición en nuestro boxeo profesional para ese tipo de choque. Y ojalá, primero Dios, concretemos todo esto y que mantengamos el ritmo que estamos teniendo. ¿Algo más que querrás agregar, Marcelo, esta noche? Bueno, nosotros vamos conforme a nuestros planes, proyectamos en enero de este año, hicimos nuestro anuncio de nuestro programa del año y eso lo estamos cumpliendo. En abril ya cumplimos nuestra cuarta cartelera de MMA K1 y nos comprometimos a cuatro en el año, posiblemente hagamos dos más. En el caso del boxeo llevamos cuatro y nos faltan dos más, serían seis, ¿verdad? Y tenemos una más en Guatemala para el 22, o sea que yo calculo que unas cuatro más de boxeo e incluyendo Guatemala. Ahí estaríamos finalizando el año con dos eventos en este año. Bueno, muchas gracias a Marcelo Sánchez de Pindolero Boxing por habernos compartido la actualidad del boxeo nacional. Pausa comercial y luego continuamos.